El analista del conflicto armado, Jaime Fajardo Landaeta, explicó que es conveniente que el gobierno le ponga algunos condicionamientos al ELN para continuar con los diálogos de paz, pero no está de acuerdo con que esto se haga a través de los medios de comunicación y la actividad pública. Pienso que las partes tienen que reunirse, analizar esas nuevas condiciones que plantea el gobierno Duque y si en una sola reunión que se haga, si se ve que no hay posibilidades, pues se rompe el diálogo o si incluso consideran que se pueden mejorar esas condiciones, pues ahí se construye la agenda de negociación. Fajardo Landaeta puntualizó que si se le pone fin a los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN en regiones del país como Nariño, Catatumbo e incluso Antioquia, puede presentarse el recrudecimiento del conflicto armado.